Hola protones, a todos nos importa el tema económico y pagar menos eurillos en las facturas. Y también cada vez a más personas nos importan más las cuestiones ambientales y reducir al máximo posible la contaminación. A estos efectos, ¿qué podemos hacer desde nuestros hogares? Más concretamente, ¿cuál es la mejor estrategia para gastar menos en iluminación? Quédate conmigo y te lo cuento, sígueme la corriente. ¿Electrón? Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón. ¿Debo apagar siempre la luz al salir de una habitación? Esa es la pregunta que hicieron a la web Maldita Ciencia y para la que tuve el placer de colaborar. Vamos a analizarlo. A priori, uno podría pensar que cuanto menos tiempo tengamos las bombillas de casa encendidas, pues menos consumiremos y por tanto más ahorraremos. Esa reducción en el consumo también se traduce en que hace falta generar menos electricidad en las centrales, por tanto, pues también digamos que se emitirán menos gases de efecto invernadero. Por tanto, a nivel ambiental también sería adecuado apagar las bombillas de casa. Ahora bien, tal vez esta afirmación no sea real y no sea cierta siempre, siempre, siempre. Podemos ir más allá y relacionar esta pregunta al factor de la esperanza de vida de las bombillas. Y ahí, pues ya vamos a depender de qué tipo de tecnología de bombillas estemos considerando. Las bombillas incandescentes se han ido sustituyendo primero por las de CFL o fluorescentes compactas, las de bajo consumo, y desde hace unos años estas también han sido sustituidas por las bombillas LED, que también son de muy bajo consumo. Vamos a ver las implicaciones en cuanto a consumo energético de los distintos tipos de tecnología. En el caso de las bombillas LED, por ejemplo, su altísima eficiencia, su durabilidad a nivel de su esperanza de vida y su principio de funcionamiento hacen que siempre sea adecuado apagarlas cuando sales de la habitación. En el caso de las fluorescentes compactas CFL, de bajo consumo de toda la vida, la energía extra que necesitan para ser encendidas es el equivalente a tenerlas encendidas en régimen estacionario 5 segundos. Sin embargo, en este caso hay otro factor que debemos tener en cuenta, y es que este tipo de bombillas tiene un número máximo de encendidos y apagados. Por tanto, cuantas más veces encendamos y apaguemos estas bombillas, antes tendremos que reemplazarlas. Algunos fabricantes recomiendan que las mantengamos encendidas si el tiempo que vamos a estar fuera de la habitación no supera los 15 minutos, de manera orientativa. Desde el Ciamat y la UPM han hecho el ejercicio de cuantificar el tiempo exacto que debemos dejarlas encendidas, en función de qué parámetro queramos reducir, y el resultado es el siguiente. Por un lado, si se está interesado en reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se debe dejar encendida si se piensa volver a la habitación en menos de 5 minutos. Por otro lado, si estás interesado en reducir la emisión de mercurio, se debe apagar la luz, a no ser que preveas volver antes de 43 minutos. Y en último lugar, si tu preocupación está en el ahorro económico, debes apagar la luz, a no ser que pretendas volver antes de 7 minutos. El enlace al estudio del Ciamat y la UPM, además de otros enlaces, te lo pongo aquí abajo en la cajita de descripción. En el caso de las bombillas incandescentes, que son las tradicionales de toda la vida, las que llevan un filamento, se recomienda apagarlas siempre. Y esto es porque su eficiencia es muy baja. Solo convierten en luz el 10% de la energía que consumen, y el resto lo disipan en forma de calor. Por eso cuando las tocas, ¡ya! Eso quema la vida y media. Espero que estos datos te ayuden a comprender más cómo funcionan los distintos tipos, las distintas tecnologías de bombillas, y además, qué es lo que puedes hacer en tu día a día para ahorrar más en tus bolsillos y al medio ambiente. Comenta por aquí abajo cualquier curiosidad extra que conozcas en materia de ahorro energético. ¡Aprendamos juntos! Para conocer más sobre energía y sostenibilidad, suscríbete al canal y dale a la campanita para enterarte de los próximos vídeos. Seguimos viéndonos muy pronto por aquí. ¡Sígueme la corriente! Continua o alterna o de Tomás o de Tesla Está vivo o está muerto con o sin cebolla Sígueme la corriente, sígueme electrón con electrón Sígueme la corriente, suscríbete y semiprotón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!